A 12 días del 22 de octubre, elecciones generales, y la idea es tratar de entender un poquito, que nos ayuden a entender un poquito qué es lo que está pasando, fundamentalmente con los principales candidatos, y si existe una foto, cuál sería esa imagen de este momento en lo que respecta al posicionamiento de cada uno de los candidatos más votados en las primarias de agosto pasado. Estamos en contacto con Federico González, analista político y director de la consultora González y asociados. Federico, buenas noches. Farach Cabral te saluda. Hola, buenas noches. Gracias por el llamado. Gracias por estar en contacto con nosotros. Si tenés que definir la foto de este momento, a partir del trabajo que ustedes van realizando, y fundamentalmente a partir de tu experiencia como analista político, ¿de qué forma lo describirías, Federico? Bueno, con mucha... La palabra para mí clave es confusión. Hay mucho ruido, mucha volatilidad. Hay un trasfondo en donde todo puede ser. Hay ciertas figuras que se gozan como más probables, pero está todo como en arena movediza, que puede ir para cualquier lado. Bueno, concretamente, nosotros medimos hasta el día lunes y teníamos a Milley con 33 puntos, hacerse más con 30 y a Patricia Burri con 29. Pero el lunes fue ayer, y hoy ya no sé, porque era con un dólar que no había llegado, bueno, porque en realidad terminaba en la vida, había empezado el sábado, domingo y lunes. Con un dólar que no había llegado a los mil, hoy superó los mil. Entonces, yo creo que la novedad del mapa político es esta idea, que para mí la sintetizó muy bien Carlos Pañi, que no me acuerdo si uno era, digamos, la dicotomía o el versus o el antagonismo, pirómanos irresponsables, creo que era lo de Sergio Massa. Y bueno, eso es una nueva grieta, jugando con las palabras, con las ideas, ¿no? Un nuevo, no sé si grieta, un nuevo versus, un nuevo antagonismo. Pero este sale de signo negativo, es decir, ¿cuál es peor? Uno que no termina de resolver y el fuego sigue creciendo, o hace mala praxis que hace que el fuego siga creciendo, y otro que bajo esa idea de yo advierto lo que va a pasar porque es el deber de decírselo a los argentinos, y bueno, en el fondo sabemos que eso es una verdad media, quizás hay algo de verdad, hay un poco de exageración, hay un poco de conveniencia, no importa si tiro Nasta al fuego, mientras sea para agua para el Nasta, la Nasta que tiro al fuego, mientras sea agua para mi molino, sigo tirando, y es un país que se está despedazando. Así que, bueno, ahora, Patricia Bullrich quizás encuentre o no un modo de apalancarse, el modo de apalancarse es, y bueno, estamos entre estas dos postales de el fracaso presente y el incendiarismo que no augura nada positivo. No sé, pero yo creo que ya es como medio tarde, parece que ya las posiciones están tomadas. Bueno, hoy el eje de la conferencia de prensa que realmente yo por lo menos intenté seguirla por algunos canales o por algunas señales y quedó cortada porque fundamentalmente es la parte en que estaba hablando Patricia Bullrich, fue seccionada y terminó apareciendo hablando Carlos Belconian, la idea o por lo menos el eje fue citando a Carlos Pañi y su columna de opinión del lunes, fue el tema de la responsabilidad, es decir, juntos por el cambio, posicionada juntos por el cambio como la fuerza que tiene la responsabilidad o asume la responsabilidad de llevar esto en el buen puerto por la crisis generada en medio de esto porque es gobierno de Sergio Massa y el pirómano Javier Milei que prende fuego a todo, digo, entonces esa posibilidad y si hay tiempo o no hay tiempo, a tu criterio por parte de Patricia Bullrich hasta puede resultar un poco tardía salir a plantarse de esta forma Sí, bueno, cuando digo que no hay tiempo, acá hay un problema aquí también a veces uno está en el gran debate superestructural que es lo que hablamos pero después hay detalles y hay veces que las cosas se definen en los detalles por ejemplo acá hay un pequeño gran detalle, gran, que entre el segmento de edad entre 17 y 25 años hay como cerca de un 30% del, no sé, 27% del padrón electoral y ahí Milei tiene 72 puntos y Patricia Bullrich por ejemplo tiene 6 y Massa tiene 20. Entonces, y después sigue el otro segmento, el inmediato que es el de, pongámosle de 25 a 35 y que ahí, bueno, no es tanto pero ahí Milei tiene, no sé, el 60 y Patricia Bullrich tiene el 14 y entonces ahí, por más voluntarismo que uno le ponga de estrategia que te denuncio, que te hago el... ahí hay algo hasta yo diría como una negación de la realidad, de la evidencia. Si hay un público de jóvenes que por X, Y o Z por pasionalidad, emocionalidad, rebeldía juvenil o simpatía, no sé qué quiere, quiere mi ley, quiere mi ley, quiere mi ley. Ahora, no se te ocurre que a nadie, bueno, a nadie, bueno, sí, a nadie, no hay ningún candidato que tenga una propuesta para el 50% del electorado que tiene menos de 42 años, ninguna. Acá yo no soy de los que dicen que no hay propuestas, hay, pero no hay para jóvenes, porque Milei tampoco tiene propuestas para los jóvenes. Milei tiene una corriente de simpatía con los jóvenes y los jóvenes interpretan que Milei es en algún sentido un revolucionario y los jóvenes quieren acompañar revoluciones o ser parte de revoluciones, pero concretamente no hay algo específico para los jóvenes. Y bueno, yo creo que, sinceramente, creo que es una pérdida de tiempo de dedicarse a la superestructura cuando tenés los votos que no te acompañan, están en otro lado y no atienden a los juegos de alta estrategia. Bueno, igual me parece que está claro que es lo que saben hacer, los políticos saben jugar de esos juegos, no se les cae una idea de lo que yo diría, a ver, si... y voy a hacer una analogía salvaje, la política, la política y el marketing es el marketing, pero una estrategia comercial, si uno tiene esto, bueno, acá, y estamos perdiendo ventas en el mercado de los jóvenes a ver qué dicen, che, piensen ideas, productos, proyectos y mensajes. No es tan complicado, es sentido común. Pero como están tan prisioneros de cuestiones hasta cuasi esotéricas a esta altura del partido, que la... por ejemplo, Patricia Burris perdió mucho tiempo con... que acá el problema es el kirchnerismo, ese es el gran versus gran y mi ley es secundario. Bueno, perdiste tiempo en eso, mi ley te madrugó, te llenó la cara de dedo, vamos a decirlo así, cuando te quisiste acordar, ya era medio tarde, el debate estuvo bien, pero te acordaste tarde, Patricia, uno podría decirle. Entonces, yo creo que tenemos un escenario en un gobierno, se hunde solo, por mala praxis, mi ley tiene... es el más inteligente. Por ejemplo, mi ley, para mí el debate fue muy... estuvo muy deslucido, no brilló. Patricia Burris estuvo bien, Maso se defendió. Ahora, pero al otro día, mi ley ganó todo lo que había perdido. ¿Por qué? Porque hizo un raíz mediático y declaraciones explosivas, y de nuevo es el que copa la agenda. Y los demás le van de atrás. Por ejemplo, el espacio de Patricia Burris para mí no supo capitalizar el triunfo de ese debate, porque siempre está llegando tarde, siempre el otro dio tres pasos y ahora lo cuestionamos. Pero eso, los grandes líderes no hacen eso, los grandes líderes generan eso su agenda. Y Patricia Burris tiene una agenda reactiva, es decir, es contra los K, ahora es contra mi ley, es contra los dos. Sí, pero es contra, y a favor, ¿cuál es? Bueno, quedó dibujado. Federico, algo que me interesa, me hablaste de Patricia, me hablaste de mi ley, en medio de esta situación con el dólar, llegó a 1.050, bueno, si bien cerró en 1.010 hoy, pero bueno, todo con una tendencia positiva finalmente para las próximas jornadas, faltan todavía seis ruedas antes del 22 de octubre, por el feriado largo ahora de este fin de semana. Digo, ¿por qué Massa, dentro de este contexto y en base a los últimos números que vos tenés y que tienen otros encuestadores, Massa sigue siendo un candidato competitivo en este contexto? Sí, mirá, yo te voy a ser sincero, es un misterio. Y claro, nosotros tenemos que decir algo, y sí, algo puedo decir, pero en el fondo no se entiende. Es decir, acá siempre, en este país siempre hay algo que no se termina de entender. Y yo si tengo que empezar a entender, yo digo, bueno, es que no es la política, es la religión, es la secta, es que es el fanatismo sectario de cofradía y bueno, hay una secta del peronismo que está como, se auto recibe como un pueblo trabajador que ya viven de un concepto del pasado que ya no existe, hay una gloria pasada, pero bueno, saben que es tan horrible, pero la culpa, diagnóstico, no es por ellos, es porque el mal está afuera. Y si salimos de ese, digamos, círculo y burbuja epistemológica, nos va a ir peor, porque va a venir un loco como Milley, que no se sabe dónde nos va a llevar, pero lo que se sabe es que nos va a sacar lo poco que nos queda. O Patricia Burry que nos va a sacar lo poco que nos queda, encima nos va a mandar presos. Y bueno, con tres imaginarios religiosos, es que no se puede hacer mucho. Y bueno, tiene un 30%, y tiene un 30%, no le entran las razones a ese grupo. Ahora, lo mismo para Milley. ¿Cuántas pruebas nos dio Milley? Bueno, de que siempre está al borde de algo que para mí lo dijo muy claramente Mirta Legrán, son raros ustedes. Y bueno, eso pues lo podemos tomar de muchas maneras, ¿por qué tenemos que ser como el honor? Pero Mirta Legrán tiene la sabiduría del que tiene experiencia de vida y captó una dimensión importante, que es, hasta dirías, es instintivo o intuitiva. Hay algo en este hombre que no cierra. Hay algo que es muy loco. No digo que está loco. Hay algo loco. Todo esto es una gran locura. ¿Qué es lo que es una gran locura? Que un hombre como Milley diga lo que dijo ayer, que el peso son incrementos, que en un sentido digamos, tiene una parte de razón, pero sabemos que lo dice porque quiere ganar las elecciones y como uno diría, le importa nada, uno lo diría de otra manera, el costo. Entonces es como una especie de maquiavelismo sin fuerza física. Es un maquiavelismo de las ideas. Vamos con cualquier cosa, porque lo que importa es que la gente me vote y se convenza que no hay un afán constructivo. Y bueno, y del otro lado, ¿qué encontrás? Hay gente que aplaude. Vamos, Milley, que pegue, siga pegando. Entonces es hilo de paño y para mí está muy bien. La irresponsabilidad, la mala praxi y la locura incendiaria. Y bueno, ahí es eso. Yo veo eso. Gracias por ayudarnos a poder pensar y tratar de entender este momento. No sé si ayudé mucho, pero por lo menos hicimos catar. Ayudaste, ayudaste. Federico González, analista político y director de la consultora González Asociados, acá con nosotros en Punto de Referencia.